Estos son felices además por este gran campeonato, porque no fue muy difícil, no lo voy a negar, llegó en algún momento que iba a pensar que él me iba a dominar, que aquí iba a ser imposible ganarlo, pero bueno, afortunadamente, no crees que ir lo que quiero dominar y lo que voy a vencer. ¿Cómo? ¿Dónde está la visión que estuvo follando y después se dirigieron por mí? ¿Cuál es su sentido? Yo creo que más que nada la gente desde el momento sabe reconocer cuando se presenta un buen luchador, 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 y pues me sentí totalmente feliz de ver que la gente que nos llamó a su hermano, que también se ha dado al gran encuentro que dimos ambos luchadores. ¿Rosquí, universitario, qué decide terminar el año con su campeón? Bueno, pues sí, es un grupo con el cual estoy terminando el 2021 y estoy iniciando el 2022, y pues además esto me da una gran motivación para seguir imponiéndome y seguir teniendo más logros y más campeonatos, más caras, más trofeos que se atraviesen en el camino de la lucha. ¿Qué te gustaría para primero de fecha? Bueno, pues yo creo que para primero de fecha, el otro campeonato está por ahí, este, tocando en puertas, este, una rivalidad con el campeón de, eso fue el del Estado de México, y pues probablemente a lo mejor por eso fue el año de fecha. ¿Dale la experiencia de luchador en esta noche? Definitivamente, el coreano es un buen luchador, joven, le hace falta tal vez un poquito más de colmillo, y pues fue lo que a lo mejor eso me ayudó a mí, los años de experiencia que me pude, este, pude doblecarlo y pude imponerme a todo. Gracias a ustedes por su tiempo y por estar aquí presentes apoyando también a Ray Bucaneo.